Música Maestro Música Maestro Cual dos gotas de claro rocío Que en la noche se besan calladas Cual dos ondas que van impulsadas A fundirse en la orilla del río Como el fuego que envuelve el espirio Como nube que abraza otra nube Así son tu cariño y el mío Que se funden en un solo ideal Con tu corazón, en mi corazón El lucero azul brilla la mejor Con tu corazón, en mi corazón Todo en el jardín hablará de amor Notas cristalinas llenarán tu oído Y una luz divina nos envolverá Fijaré mis ojos en tus negros ojos Uniré mis labios a tus labios rojos Y mi inspiración por la lancelí Con tu corazón, en mi corazón Fijaré mis ojos en tus negros ojos Uniré mis labios a tus labios rojos Y mi inspiración por la lancelí Con tu corazón, en mi corazón Uniré mis labios a tus labios rojos Y mi inspiración por la lancelí En los anchos de montes trondosos Con la vida pasar el paisano Abastó en el suelo campeano Una loca con lágrima paz Esta loca que en tu tiempo pasado Habitada en las horas de odores Hoy en paz y sus tiernos flores En la pampa que duerme en la paz En la pampa que duerme en la paz En la pampa que duerme en la paz Uniré mis defendophilados En la pampa que duerme en la paz En la pampa que duerme en la paz ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!